Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Boxear. Hoy les traigo una rutina para los que están empezando a entrenar box, pero también están empezando a hacer ejercicio y también están preguntándose cosas de la alimentación. Aquí vamos a ver un poco de todo. ¿De qué trata este entrenamiento? Vamos a seguir dos objetivos. Uno es hacernos más fuertes para luego empezar a entrenar rutinas más avanzadas y el segundo es que debes ser constante para que veas resultados en esta fase 1 de tu entrenamiento. Esta rutina dura un mes. La vas a entrenar de 4 a 5 veces a la semana. En la mañana, en la noche, a la hora que quieras, los días que puedas. Son solo 20 ejercicios. Son ejercicios de nivel intermedio. Vas a tener que hacer los mismos ejercicios todo este tiempo. Vas a dominarlos al final del mes. Y lo que tienes que hacer es olvidarte de las repeticiones y en lugar de eso vas a hacerlos por tiempo. Un minuto cada uno. Si no logras completarlo, descansa y vuelve para terminar el minuto. Enfócate en hacer buenas repeticiones. Concéntrate en la contracción, no solo en subir y bajar. Si no te genera ningún desafío, solo aumenta el peso y también aumenta las veces que hagas todo el circuito. Empieza con un minuto cada ejercicio. Si te sientes cómodo, al día siguiente haz el circuito dos veces sin perder la concentración en la contracción que debes hacer en cada movimiento. Ya luego vendrán rutinas más complejas, pero por ahora debes enfocarte al 100% en estos ejercicios. No importa tu nivel, la única diferencia en esta rutina es el peso con la que puedas hacerla y lo único que vamos a usar es el peso de nuestro cuerpo y en otros ejercicios unas mancuernas. ¿Por qué las mancuernas? Porque es un equipo que sí puedes tener en tu casa y se pueden sacar ejercicios realmente efectivos con los que puedas ver un cambio porque se pueden entrenar todas las partes del cuerpo sin necesidad de tener equipo especializado. De hecho, en los gimnasios de box no se acostumbra a tener equipos para hacer pesas por una razón que tienen algunos entrenadores. Siempre te van a regañar por estar alzando mucho peso porque te necesitan pequeño. Que mantengas el peso y si empiezas a desarrollar tu cuadro, tus dimensiones, vas a sufrir mucho en dar el peso el día de la pelea. Pero eso ya es algo para los que pelean y prefieren agarrar una rutina de poco peso y muchas repeticiones para definir, para estar marcados, apoyados obviamente de la dieta y del entrenamiento de box. Ya luego vendrán rutinas más complejas, pero por ahora debes enfocarte al 100% en estos ejercicios. Seguramente algunos estarán pensando que esta no es una rutina completa y tienen razón. Pero para los que empiezan, sí lo es. Necesitan una rutina real que te ponga en movimiento, que te haga quemar calorías, con un nivel de intensidad que sea alcanzable y que puedas ver resultados en poco tiempo. Ahora pasemos al tema de alimentación. ¿Qué debes hacer ahí? Sé que cuando ya eres más especialista en lo que comes te parecerá que lo que digo está incompleto, pero aquí estamos hablando de cuando no tienes buenos hábitos y además quieres hacer ejercicio y además tienes que ir a trabajar, ir a la escuela y la vida familiar y la vida social, en fin. Lo importante es no sacrificar tu salud ahora que empiezas, eso es lo principal. Sin embargo, debes hacer cambios en tu alimentación en esta fase 1. Y les voy a decir cómo sería la manera. Primero la cantidad. Hay que evitar llegar a ese momento de las comidas de sentirte lleno. Si comes mucho, esto va a ser como un primer sacrificio, pero te vas a acostumbrar a comer menos y en pocos días vas a ver resultados favorables al bajar la cantidad que comes y bajar el consumo de carbohidratos. Obviamente esto combinado con tu rutina. Y esos cambios nos van a dar la motivación que necesitas para ir tomando más en serio tus entrenamientos de box. Segundo. En este mes tienes que notar cambios en cómo se ve tu cuerpo, pero sobre todo en ganar muchas habilidades que necesitas para empezar a entrenar box de una manera más intensa. Y como han escuchado de los que practican deportes, sobre todo los que practican en alto rendimiento, la alimentación es lo más importante. Básicamente, por decirlo de otra forma, tienes que cambiar tu manera de comer para poder ver resultados. Pero tú en esta etapa, puntualmente no comas lo mismo todos los días. Deja ese hábito o ese vicio de comer siempre lo mismo. Por ejemplo, no comas pan todos los días. No tomes café todos los días. Y si tomas cinco tazas, toma solo una igual con el pan. Primero métele variedad y que sea saludable. Y empieza a tomar agua. Si tomas solamente cuando entrenas, está bien por ahora. Cualquier cambio positivo en tu alimentación va a estar bien este mes. Y número tres y más importante es qué te debe gustar lo que comes. Si drásticamente empiezas a comer pechuga, pescado y verduras, puede que no te funcione porque no estás acostumbrado y porque ahorita no te gusta. No tienes esa motivación, no lo has visto reflejado en tu cuerpo. Llegará un momento en que tengas que empezar a hacer esos sacrificios de comer balanceadamente, por así decirlo, enfocado en resultados. Pero por ahora solo enfócate en encontrar comidas más saludables y ver qué es lo que pasa cuando reemplazas y reduces las cosas que no deberías estar comiendo en exceso combinado con el ejercicio. Sobre todo la mayoría de las que están empaquetadas. El punto aquí es que no tienes que bajar los niveles de grasa radicalmente en esta fase uno. Primero tienes que cambiar las formas de comer porque esta rutina y estos cambios en tu alimentación van a tener un gran impacto a corto y mediano plazo en cómo se ve tu cuerpo. Lo único que sabes en este momento es que no vas a lograrlo. Y eso lo sabes porque posiblemente varias veces en el pasado has empezado y has fracasado o has tenido malas experiencias haciendo ejercicio que ahora afectan mucho tu actitud hacia una nueva rutina o hacia un nuevo deporte. Así que lo único que necesitas es una rutina que no sea complicada y una manera de alimentarte que no sea un castigo. Y esos pequeños cambios, sobre todo el primer mes, pueden motivarte significativamente para no dejar el ejercicio. ¿En qué nos vamos a enfocar en la rutina de box? Vamos a ganar resistencia lanzando el 1-2 varias veces. Empieza solo aventando las manos al costal, pegándole ligeramente. Y conforme vayas ganando resistencia, también al respirar, vas a ir cargando el costal con tus puños. Pero esto va a ser poco a poco. Lo vas a hacer cada 20 segundos y descansa 20 segundos. Si no tienes costal, hazlo como si fuera sombra, lanzando tus golpes al aire. Recuerda que el round dura 3 minutos, así que apóyate de un cronómetro para que te mande las alertas. También durante 3 minutos vas a entrenar cada uno de estos golpes. Empieza a caminar alrededor del costal y lanza primero el jab. Sigue caminando y lanza el cross. Después el upper de derecha, luego el upper de izquierda. Luego sigue el gancho de izquierda y terminas con el gancho de derecha. Y luego lo repites en ese orden. Recuerda no usar toda tu potencia en esta etapa porque tu cuerpo todavía no se adapta y te puedes lesionar. Eso es todo en este video. Si ya estás buscando rutinas para mejorar tu manera de boxear, están todas disponibles en mi canal. Son pocos videos, pero llenos de información. Muchas gracias. Hasta el siguiente video.